¡Suscríbete al canal! 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 Son aproximadamente 40 curvas las que debemos atravesar para llegar hasta Farellón que es un poblado y también centro de esquí ubicado a tan solo los 36 kilómetros de Santiago de Chile enclavado en nuestra majestuosa cordillera de los Andes y muy cercano a otros centros de esquí el cual visitaremos que es en el caso del Valle Nevado también está cerca de La Barba y del Colorado ¡Suscríbete al canal! 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 Mayor de Sesén Yo tengo una capa boca porque bueno, estoy al aire libre no estoy teniendo contacto con nadie ¡Ay! necesito respirar aire puro eso sí que sí, aire fresco Valle Nevado fue creado en 1988 por empresarios franceses quienes quisieron seguir los patrones de los Rizors Invernales en los Alpes pero esta vez en las faldas del Cerro El Plomo en nuestra cordillera andina Igual hemos encontrado gente acá chicos Como que trabajan en construcción Están ahí pasando las chanchas Conseguimos un buen lugar Podemos bajar, yo creo Conseguimos un lugar pero no sabemos si podemos bajar Yo digo que sí porque este es el pueblo de nadie ahora Ahora los pobres nos tomamos las calles Las calles de los cuicos por pandemia Vamos a ver, me gusta Este centro de esquí cuenta con una de las mayores áreas Esquiables de toda América del Sur Y además es considerado uno de los más modernos del continente Después de contemplar toda esa belleza Nos fuimos a la Plaza de los Pumas a jugar Hemos llegado a los trineros Y aquí nuestro amigo ¿Cómo se llama? ¡Competencia! ¡Vamos! ¡Curre! ¡Vamos! ¡Qué brujas! ¡Vamos! 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 Majo se va a lanzar con Oscar Un amigo nuevo ¡Vamos! T Visita ¡Casi se va! ¡N à y a apne! ¡Casi se va! matador es súper divertido pero al mismo tiempo es súper cansador subir la colina afortunadamente hice una amiga que tenía una cámara súper profesional y estaba grabando y bueno hicimos un grupo de amigos en realidad eso es lo bueno de los tours yo siempre como siempre digo los tours tienen sus cosas positivas y negativas por lo general lo negativo es que uno siempre anda apurado a los tiempos de ellos pero lo positivo es que hace un montón de amistades nuevas y bueno echas cuenta y la pasas bien quería contarles que bueno por acá la nueva normalidad el tapabocas por eso lo tengo acá la verdad es que en ocasiones me lo quito porque como que me falta el aire y me cuesta un poco respirar y bueno si no tengo nadie a mi alrededor siento que estoy en esa libertad el resto de las personas que están acá que no es menor para hacer un martes en la mañana igual o sea como que es la misma dinámica del tapabocas algunas personas la tienen otras no se la colocan por minuto mientras están no sé subiendo encima de los trineos y cosas divirtiéndose se la sacan porque pues a veces cuesta respirar son como la una y media ahorita las dos vamos a bajar al pueblito de farellones a tomarnos fotos y a comer una comida nada así tengo hambre así que bueno voy a seguir mostrándoles para que vean la cantidad de gente que hay aquí como pueden ver la mayoría de las personas estaban separados o era como que cada quien en su grupito repartidos por toda la montaña bueno muchachos aquí me va a poner el 4x4 porque el terreno está complicado complicado así se ve la cosa hasta ya tengan que llegar y zapaticos blancos los zapatitos me aprietan las medias me dan calor y el beso que me dio mi madre lo llevo en el corazón en el corazón chicos lo otro bueno que hemos tenido el día de hoy es un clima espectacular no no te vimos hicimos unos amigos nuevos vamos a echarle cuentos cuéntanos tú cómo te fue la bajada fue rápida la subida la que casi me dio miedo a mí de camino pensé que iba a morir pero nos padres nuestros dijeron que se llama lucy y me estaba ayudando a ser un tipo bueno me estaba acompañando a ser un texto claro son muchos muchos colaboradores en este proyecto tenía a lucy como protagonista tenía aquí a mi niña la directora directora tú eres camarógrafo camarógrafo que ahí tenemos allá atrás a los así que bueno se quedó bueno aquí se los voy a poner si no se los estoy poniendo es porque bueno pues quedó chocadito me ocurrió una tragedia y es que se perdió mi tapabocas el otro menos mal que casó el traje 2 porque es que me conozco pero el otro me gustaba más era mucho más bonito pero bueno son cosas que pasan y me dirás hazme el amor parellones se encuentra ubicado en la comuna santiaguina de lo barnechea y se caracteriza por ser un poblado con casa y refugio de manera que le dan un toque muy atractivo y particular se destaca por su bosque de coníferas ubicado a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar además este lugar cuenta con todos los servicios necesarios incluidas una posta y una escuela que lo convierten en un poblado de 220 casas dándolo todo vamos y ahora ya ya es tarde nos están esperando en la van pero bueno es nuestra primera vez después de mucho tiempo en una nievecita una cosa así que estamos aprovechando hasta el último segundo bueno chicos este vídeo ha llegado a su final y la aventura también me voy con unos cuantos amigos más así que chao chao pero de verdad que es muy bonita experiencia volver a relacionarse con la parte natural del país que estamos viviendo ahora que es chile si pudieses describir en una palabra la sensación de tu día libre acá cual sería felicidad totalmente estoy muy contenta de poder admirar y el clima hoy nos favoreció muchísimo así que súper feliz